Si buscas un lugar en donde encontrar libros a precios accesibles, una buena oportunidad para hacerlo es la Feria Internacional de Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, que este año regresó de manera presencial y virtual con más de 200 actividades, entre conferencias, charlas, conciertos, debates y presentaciones de libros. La Feria arrancó el pasado viernes y termina el próximo domingo 17 de octubre. Este año realiza un homenaje al escritor Francisco Hackenbeck, al ensayista, narrador y poeta Enrique González Rojo, al historiador Jacinto Barrera Basols y al caricaturista Antonio Helguera. La entrada es gratuita y participan 340 casas editoriales.